Está mandando la señal José Mercedes, ahora Payano, para José Mercedes a la cuenta, Hugo Cabrera, adentro, de dos, setenta y cuatro, ochenta y cinco. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no y Me da la impresión de que el equipo de Dominicana ajustó muy bien la ayuda en el momento del ataque